Cepillarse los dientes es una de las tareas fundamentales en nuestra higiene diaria. Pero resulta que ese no es el único uso que se le puede dar a la pasta de dientes. Estos creativos usos para la pasta de dientes pueden parecer extraños al principio, pero cuando los pruebes, las cosas nunca volverán a ser como antes. En esta ocasión te traigo algo muy educativo usando esa pasta blanca con la que nos cepillamos nuestros dientes para tener una linda sonrisa. Y es que la pasta dental que usamos a diario no solamente la podemos utilizar para limpiar nuestros dientes, pues hoy les voy a mostrar 5 usos sorprendentes de la pasta dental. Uso número 1. Pasta dental para tratar picaduras de zancudos. En un recipiente preferiblemente de vidrio coloquen una cucharada sopera de pasta dental, luego el zumo o jugo de medio limón y mezclan hasta homogenizar. Luego colocan esta pasta en la zona donde se encuentra la picadura y lo masajean hasta que se absorba en la piel y luego chicas, lo dejan durante 10 minutos, pasado este tiempo lo retiran con agua fresca. Esto lo repiten dos veces al día hasta que vean cómo va desapareciendo la picadura. Extraordinario, ¿eh? Uso número 2. Pasta dental para tratar el acné. Una de las cosas que más atormenta a los adolescentes e incluso a los adultos, son esas molestas pintas rojas y con puntos que se llaman acné, y que muchas veces hacen que gastemos dinero en medicamentos dermatológicos que son bastantes costosos, pero con este remedio mejorarán mucho. Les cuento su preparación, tomen un bolo o recipiente de plástico o vidrio preferiblemente y colocan dentro una cucharada de pasta dental, toman un palito de algodón o hisopo como lo llamen en tu país, y colocas una pequeña cantidad en el granito. Lo dejas allí durante 30 minutos y luego lavas con agua y jabón. Esto puedes hacerlo todas las noches hasta que observes cómo va desapareciendo ese feo y molestoso acné. Uso número 3. Pasta dental para blanquear la piel. Una de las cosas que sé que a ustedes mis lindas niñas, como a mí, no nos gustan, es tener una piel manchada. Y que es muy antiestético, por esto te voy a enseñar cómo hacer que esos pintitos marrones que no nos dejan lucir el maquillaje o alguna prenda de vestir desaparecerán por completo. Toma una cucharada de pasta dental e introdúcela en un recipiente limpio y seco. Luego vierte una cucharada sopera de jugo de tomate, incluyendo las semillas, y mézclalo hasta que esté completamente unificado. Aplícalo en la zona que está manchada y deja por un periodo de 30 minutos aproximadamente y a continuación enjuaga con agua y jabón. Esto lo puedes hacer a diario y... Verás cómo en muy poco tiempo comienzan a desaparecer esas manchitas dejando tu piel como nueva. Uso número 4. Pasta dental para tratar puntos negros. Si hay algo que es feo y desagradable, huy, son esos puntitos negros que muchas veces no salen en la nariz o mentón. Con la ayuda de la pasta dental no tendrás necesidad de usar ningún parche que cuesta dinero y muchas veces no funciona, lo sé porque lo he probado. Toma una cucharada de pasta dental y viértelo en un recipiente de vidrio, agrega una cucharada sopera de sal y una de azúcar, revuelve hasta que quede uniforme. Colócalo en la zona donde estén los puntos negros, masajea por un periodo entre 2 a 3 minutos y luego lo dejas allí por 10 minutos. Retíralo luego con agua y jabón, hazlo 3 veces a la semana por las noches y verán cómo poquito a poco esos puntos negros irán desapareciendo. Uso número 5. Pasta dental para remover el vello no deseado. Se imaginan que el chico de sus sueños vaya a besarlas y cuando se acerque. Ah, ahí está ese horrible vello indeseable en el bozo o en tu mentón. No, adiós niño lindo. Por eso te explico cómo utilizar la pasta dental para remover ese vello horrible e indeseado sin necesidad de pasar por procesos dolorosos como la cera caliente o fría y sin gastar dinero en depilaciones costosas como el láser. Tomando una cucharada sopera de pasta dental, ponla en un recipiente limpio y seco, si tienen de vidrio mucho mejor y le agregan una cucharada de limón y una de azúcar. Luego revuelven la mezcla hasta que esté como una pasta homogénea. Aplíquensela en la zona a depilar en diferentes direcciones, recomendada para bozo, mentón, axilas, piernas y línea del bikini. A continuación, al espesarse la mezcla en la piel masajean la zona en dirección contraria al crecimiento del vello durante unos minutos. Retiran con agua y jabón y secan con una toalla. Enseguida comenzarán a notar cómo esos vellitos comienzan a caer. Recuerda que nuestros remedios pretenden ayudarte a encontrar soluciones naturales y estar informado, pero nunca deben sustituir una consulta médica. Recuerda compartir, comentar, dar like, me gusta, a nuestros videos y etiquetar a tus amigos para que este, tu canal siga creciendo. Si nos ayudas a difundir nuestras publicaciones, cada día. Podremos seguir brindándoles una mayor cantidad de consejos de salud, belleza y bienestar general. Dios te bendiga.